o la queridos amigos a los datos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta me en tu teléfono sea o de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a configuración luego éste nos aparece una serie de opciones como la que estamos viendo en este momento y vamos a donde dice cuenta me vamos a seleccionar luego nos va a decir inicia excepción con su cuenta a mí acá colocamos el número de teléfono yo voy a colocar el número de teléfono luego vamos a darle en siguiente verdad entonces éste le damos en permitir nos envía un código ese código es enviado a nuestro teléfono celular el teléfono automáticamente o la aplicada o la cuenta me nos va a reconocer dicho código luego nos pide una contraseña la contraseña debe tener una letra mayúscula una minúscula el resto va en números y le damos en aceptar va a decir creando cuenta añadiendo cuenta esperamos unos instantes aquí dice sea un micro bla 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 necesita permiso le damos en entendido luego le damos en permitir 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 continuar iba a decir verificando datos entonces acá nos aparece cuenta a mí allí nos va a aparecer todas estas opciones de seguridad de la cuenta cuenta de positivo término bla 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 y listo de esa manera muy rápida y sencilla estaríamos creando una cuenta a mí en tu teléfono celular sea o mi si quiere aumentar la velocidad de internet tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo en la descripción del vídeo o en el primer comentario hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas te lo recomiendo al 100% así que me despido de ustedes hasta luego no y 12 2 Gracias.